Juegas el segundo partido frente a Borna Coric, que es el número uno de Croacia, el jugador más peligroso e importante después de Marin Silic, que no consiguió venir. ¿Cómo te encuentras para este partido? Bueno, me encuentro muy bien. Estuvimos una semana muy especial, muy buena de entrenamientos. Nuestro equipo es muy unido, así que jugar en casa es un factor muy positivo para nosotros y creo que eso puede hacer la diferencia para el confronto. Yo vengo muy bien preparado, esas condiciones me gustan mucho, la bola picando bastante alta, así que esos son factores que a mí me ayudan mucho a mi forma de jugar. Así que mañana empieza y estamos 100% preparados para hacer lo que sea. Fue una batalla durísima en Argentina, ¿tú crees que se va a repetir acá, aunque acá van a tener el apoyo del público? Bueno, si se repite, si se repite que yo gane de esta vez. La otra vez jugué casi 12 horas, gané un partido, perdí el otro. Y si Brasil sale vencedor, sea lo que sea, estaré en la cancha, sea cuánto tiempo sea necesario, 10, 5, 2 horas. Creo que nuestro objetivo en común acá es que Brasil salga vencedor. Así que si pase de vuelta estaré súper bien preparado. ¿Qué nos puede decir de Bonacoris? Es un jugador que seguramente para mí no llegó en tu potencial todavía. En un par de años para mí puede ser que sea un jugador top tenis, un jugador muy diferenciado, tiene un nivel muy alto de tenis, ya tiene grandes victorias en el circuito, ya ganó a grandes jugadores. Así que es un jugador que para mí está entre uno de los mejores del mundo seguramente.